El tubo de desplazamiento. Ya tenemos media taza de miel y ahora agregamos suficiente aceite de coco hasta que aumente un cuarto de taza. Para darle un poco de sabor agregamos media cucharadita de canela, un poco de vainilla, una pizca de sal y llevamos todo a una olla. Lo calentamos un poco, lo suficiente para derretir el coco. Cáscara de naranja. Y mientras se calienta prepararemos el último elemento, las semillas y las nueces. Escogí una versión apta para la escuela, un cuarto de taza de semillas de girasol. Ya están tostadas, por eso no las llevamos al horno junto con los granos. Y media taza de semillas de calabaza. También están tostadas y no tienen sal. Media taza de pasas. Y por último media taza de arándanos secos. Cuando trabajamos midiendo semillas y frutas, siéntanse libres si quieren intercambiar y agregar diferentes tipos de frutas secas. Mezclamos. El jarabe y los granos deberían estar listos. El aceite de coco se ha derretido y la miel ahora es líquida. No notarán una gran diferencia luego de tostar los granos. Solo verán un leve color dorado en el exterior. Pero créanme, ahora sabrán más dulces. Los agregamos al bol. Mesteamos todo junto. Pero la magia ocurre cuando agregamos el jarabe. Y lo único que resta hacer es mezclar hasta cubrir los granos, las semillas y las frutas secas. Aquí tengo un molde engrasado y cubierto con papel para horno. Y vertemos toda la mezcla en el molde. Realmente se puede oler la cáscara de naranja y el aroma de la canela. Presionamos levemente con una espátula. Es sumamente importante presionar con firmeza las barras de granola para que al cortarlas se mantengan enteras. Usaremos algo plano como el dorso de un plato para presionar en todas las esquinas con mucha firmeza. Si acaso tienen otro molde del mismo tamaño, pueden usarlo para presionar todo de una sola vez. Cuando veamos que la superficie está plana, la llevamos al horno. Un horno a 180 grados durante 15 minutos para que toda la mezcla se asiente en conjunto. Eso es. Aquí tengo uno totalmente frío. No deben cortar las barras de granola mientras están calientes porque es muy probable que se hagan migajas. Déjenlas enfriar por completo. Eso es. Pueden ver que lucen bien crocantes, pero conservan un centro suave. Vemos las frutas y las semillas, los granos que hemos tostado en el horno. Están listas para comer. Se siente gratificante preparar una receta como esta. Pero sé que están esperando un poco de cibaritismo con las barras de Nanaimo. Gracias. Gracias.